Hola, qué gusto, ¿cómo están? Los invito a que me acompañen en la grabación de un comercial para La Unión de Morelos. La Unión de Morelos y Guzzi Cinema, traen para ti la band premier. Criaturas nocturnas, criaturas nocturnas. Jueves 24 de mayo, 8 de la noche, Cinépolis Plaza Veranda. Gana tus boletos en las dinámicas de tu periódico La Unión. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Abrazos a todos. Gracias por el acompañamiento.